Nos vamos a presentar, somos el pueblo de Villancico en nuestra Navidad, del pueblo de Benamejí, de Córdoba. En principio agradecerle al Santísimo Ayuntamiento de Málaga que nos haya dado la oportunidad de que estemos aquí esta noche. Nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que paséis un buen rato, porque es que en la Navidad es pasar buenos ratos y cantar Villancico y escucharlo. Luego, como he dicho que venimos de Córdoba, pues vamos a cantar un Villancico típico cordobés que se llama Las Campanas de la Mezquita. Espero que os guste y feliz año nuevo. Las Campanas de la Torre Noche de Noche de Noche, Buena Noche de la Navidad Noche de Noche de Noche, Buena Noche de la Navidad En el patio de los naranjos, genera incienso y asal Y acá a las dos de Calmeras, se están meciendo al compás Cuando repita y a las dos de Calmeras, se están meciendo al compás Cuando repita y a las dos de Calmeras, se están meciendo al compás Cuando repita y a las dos de Calmeras, se están meciendo al compás Cuando repita y a las dos de Calmeras, se están meciendo al compás Cuando repita y a las dos de Calmeras, se están meciendo al compás Cuando repita y a las dos de Calmeras, se están meciendo al compás Cuando repita y a las dos de Calmeras, se están meciendo al compás Cuando repita y a las dos de Calmeras, se están meciendo al compás Cuando repita y a las dos de Calmeras, se están meciendo al compás Cuando repita y a las dos de Calmeras, se están meciendo al compás Cuando repita y a las dos de Calmeras, se están meciendo al compás ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos los pastores! ¡Vamos y a ver! ¡Al niño divino la gloria le des! ¡Vamos los pastores! ¡Vamos y a ver! ¡Vamos los pastores! ¡Vamos los pastores! ¡Vamos y a ver! ¡Al niño divino la gloria le des! ¡Vamos los pastores! ¡Vamos y a ver! Este es otro villancito cordobés. Aquí a la maestra es cordobesa y le gusta mucho Córdoba. ¡Gracias! 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 Niño de Dios Venga, ahora vamos a moler con los molinos 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 Sobre esta luna de baja, el niño tiembla de frío, y la muna que resgla, con su aliento le da río, aborizó que la luna, la vive no está muriendo, pero con más perejante, el niño sin hijos sigue riendo. Llega la Navidad, la Navidad no se muera, agua urgente y pequeño, pero hace con gusto mi abuela. Llega la Navidad, la Navidad no se muera, agua urgente y pequeño, pero hace con gusto mi abuela. ¡Qué bonito, qué bonito suena esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 José Molinero, José Molinero, a cortarse a ir yo. Vamos, bitanito, vamos a ver, que quiero cantarle al niño Manuel. Vamos, bitanito, vamos a ver, que quiero cantarle al niño Manuel. El niño mira a los reyes y juega con un lucero. El niño mira a los reyes y juega con un lucero. La virgeno, pañalito, ay, lo tienes hoy. ¡Vamos, bitanito, vamos a ver, que quiero cantarle al niño! ¡Vamos, bitanito, vamos a ver, que quiero cantarle al niño Manuel! ¡Vamos, bitanito, vamos a ver, que quiero cantarle al niño Manuel! ¡Vamos, bitanito, vamos a ver! Vamos a cantar el cacabelillo. Estas letras las cogimos nosotros del pueblo anteantaño. Cuando se celebraban matanzas, hacían las fiestas en las casas y se tiraban coprillas unos a otros. Entonces hemos cogido unos temitas que aquí van a decir las compañeras y se los vamos a dedicar a unas compañeras de cuevas que están ahí. ¡Hola guapa! Pa' vosotros en el cacabelillo. A ver cómo sale. La primera vamos a cantar a Maragá. Maestra, que te voy a quitar las partículas. Son cosas del directo, ¿eh, cabrudo? Son cosas del directo, ¿eh, cabrudo? Cosita, cosita. Que te cae ahí. Que te cae ahí. No te cae ahí. La profe está regular. ¡Oye! ¡No pone nerviosa! ¡Te las trazás! ¡Gracias! 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 Me han dicho que todo lo bueno se acaba. Llegamos al final. Bueno, estamos muy contentos por haber estado aquí. Espero que os haya gustado nuestra actuación. Bueno, lo hemos hecho con todo el mundo. Y ya podemos decir que hemos estado en Málaga. Bueno, como esto llega a su fin, yo me voy a despedir a ver lo que sale. ¿Este es lo que pasa antes? Primero... Málaga. 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 Málaga.